En una nueva etapa del reclamo que llevan adelante los taxistas por el blanqueo, mañana marcharán al Consejo Deliberante. Exigiendo que deroguen la ordenanza 3944, que es la que está perjudicándolo al trabajador. Desde el SUTRAPA le están exigiendo el monotributo para habilitarlo como chofer de taxi. Una total injusticia, esto ya lo venimos peleando hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros vemos claramente la complicidad ya de parte de la municipalidad, porque lo único que hacen es exigirle cosas al trabajador, exigirle un monotributo que no corresponde. Y al propietario, ¿qué es lo que le exigen? El propietario no le exige nada. Entonces, por eso nosotros vamos a marchar, nosotros agotamos las instancias de diálogo. Intentamos hablar con la municipalidad, con los concejales, como para que llamen una extraordinaria, y den debajo una ordenanza que es anticonstitucional. No estamos pidiendo otra cosa. Había un proyecto que llevaba la firma de 12 concejales. No lo trataron. ¿Qué hicieron los concejales? No hicieron nada. Levantaron la mano a favor y después la bajaron a la mano. Nosotros mañana vamos a marchar. El sindicato estamos concentrando a las 8 y media, calle Libertad 278, marchamos al Consejo Deliberante para exigir esto. Ningún compañero se va a mover de ahí hasta que no nos den solución. Vamos a hacer una olla popular y si vemos que no da resultado, vamos a comenzar con la huelga de hambre con los compañeros, porque queremos una solución. El día se vence el plazo, el viernes se vence el plazo, y la municipalidad está metiendo el miedo de que el que no tenga el carnet de su trapa va a salir a secuestrar los vehículos y las multas son altísimas. Teniendo en cuenta esto, muchos propietarios de taxis ya pararon las unidades y muchos trabajadores no tienen que llevar a su casa. Entonces están jugando con la necesidad del trabajador. La municipalidad no puede exigir este requisito. Nosotros le pedimos que revean esta situación. Escuchando el otro día que repudiamos totalmente lo que dijo el secretario de Gobierno, Walter Berarducci, donde él dice que el monotributo es un blanqueo para el trabajador. Para nosotros no es un blanqueo, para nosotros es una injusticia, nosotros no podemos ser monotributistas porque dependemos de alguien, queremos un RT.